¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? El día de hoy se enfrenta a Julio César Chávez en contra de Travieso Arce. Quédate hasta el final de este video, te diré cómo ver esta pelea totalmente en vivo. Pero antes, te pido por favor, suscríbete a este canal. Y una vez que te hayas suscrito, activa la campanita de notificación. Y poco después en este video, pega tu buen like. Y bueno amigos, el boxeo México tendrá una función bastante especial el día de hoy, viernes 25 de septiembre. Porque se llevará a cabo la tercera edición del combate más esperado entre Julio César Chávez y Jorge el Travieso Arce. Además de que el hijo de la leyenda, Chávez Jr., hará lo propio contra Mario Cazares en un duelo anterior. Y es que amigos, por tercera ocasión, ambas leyendas del boxeo mexicano se enfrentarán. Siendo que en esta ocasión, el combate se podrá ver en México a través del portal Libot. Sin embargo amigos, no será gratis. El costo será de 175 pesos. Y bueno cracks, como todo deportista, el César del boxeo quiere tener su última gran función arriba de la lona. Por lo que buscará el día de hoy, sacarse esa espina. Y además, se dará el gusto de hacerlo en la misma cartelera en la que su hijo, Chávez Jr., vuelve al ring frente a Mario Cazares. Y es que amigos, con esta pelea se ha marcado un antes y un después en el negocio del boxeo. Ya que provocó que grandes figuras del deporte, como Oscar de la Hoya y Mike Tyson, quieran volverse a poner los guantes. Y bueno amigos, la pelea entre Chávez Jr. y Mario Cazares a disputarse el día de hoy, podrá seguirla a través de la señal en vivo de Dustin TV y Azteca Deportes, desde las 9pm hora del tiempo del centro de México, y a las 7pm hora del tiempo de California y de Estados Unidos. Y bueno amigos, hemos llegado al final de este video, si te gustó no olvides dejar tu buen like y comentar, y nos vemos por un próximo video.